Hola y bienvenidos a este nuevo video Bien, en este video es el problema número 7 de arreglos y nos pide lo siguiente Nos dice hacer un programa que lea 5 números por teclado, los almacena en un array y los ordena en forma ascendente Genial, entonces vamos a pedirle al usuario que nos digite 5 números aleatorios, 5 números cualquiera Y nosotros a través del método burbuja vamos a ordenarlos y los vamos a imprimir de manera ascendente Este programita va a estar muy interesante, en verdad ¿Sabes utilizar el método burbuja? Pues no te preocupes porque si no sabes aquí vas a aprender cómo va a ser el método burbuja Que sirve principalmente para ordenar los números Ok, el método burbuja pues no es el más eficiente, es más es uno de los más ineficientes métodos de ordenamiento que existe Pero bueno, nos sirve para inicializarnos un poco en este mundo que es la ordenación de números Bien, entonces vamos a inicializar este programa poniendo las variables Y primero vamos a comenzar por el arreglo, bien Vamos a poner arreglo, bueno la verdad es que no soy muy creativo para los nombres Así que arreglo lo llamo arreglo para no confundirme Bien, dice que va a tener 5 números por lo tanto el arreglo va a tener 5 elementos Igual a 0, ahora voy a necesitar también una auxiliar y lo voy a inicializar en 0 Genial, a ver que otra cosa voy a necesitar Me parece que nada más si necesito algo pues lo voy agregando Ah verdad, también necesito pues almacenar el número que el usuario me digite, ¿cierto? Bueno, eso se va a almacenar dentro del arreglo me parece Entonces, vamos comenzando Lo primero que vamos a tener que hacer es, bueno también vamos a poder Vamos a inicializar primero una variable n y que sea 5 Ok, para estar haciendo lo más sencillo a la hora del bucle Bien, ok, vamos comenzando con i i igual a 1 hasta que i llega a ser n Porque me dice que vamos a tener que pedirle 5 números al usuario Y pues a n yo ya la inicialicé con el valor de 5 Por lo tanto n va a valer 5, así que va a repetirse de 1 a 5 Bien, entonces aquí adentro voy a decirle al usuario que me digite un número Digite un número Ya que de esa manera pues se va a repetir 5 veces Bien, ahora vamos a guardarlo dentro del arreglo Arreglo i De esa manera estamos aguardando los 5 números en posiciones diferentes del arreglo Bien, una vez que ya tenemos eso Lo siguiente será comenzar con el método burbuja Bien, entonces vamos comenzando con el método burbuja Y para el método burbuja necesitamos dos bucles anidados Bien, un bucle anidado es aquel bucle que está dentro de otro bucle Ok, vamos comenzando con el primer bucle entonces Este bucle va a ser el bucle i Bien Y i va a comenzar desde 1 hasta que i sea igual a n-1 Y va a aumentar de 1 en 1 Bien Y el siguiente bucle pues va a ser el bucle j En el cual va a inicializarse en i más 1 Hasta que llegue a ser n Bien Y va a aumentar de 1 en 1 Bien, una vez adentro necesitamos hacer un pequeño condicional Donde vamos a comprobar que si arreglo i es menor que arreglo j Bien Y una vez que esto se cumpla Si se cumple comenzamos con el método burbuja Y esto va a ser igual a auxiliar Y auxiliar toma el valor del arreglo i Y el arreglo i Toma el valor del arreglo j Y el arreglo j Toma el valor de auxiliar Bien, me estoy confundiendo El j va adentro ¿Y esto por qué? Porque una vez que los números son 5 números que van a estar en desorden Este arreglo Bueno, esta operación del método burbuja en sí Todo este método nos va a ayudar a ordenarlos Puesto que el auxiliar primero almacena el valor del arreglo i Que son diferentes elementos Ahora el arreglo i almacena lo que es el arreglo j Y por lo tanto el arreglo j vuelve a ser auxiliar Bien, va a ser ahí una revolución de los números De tal manera que nos lo va a ordenar de manera correcta Bien Entonces ya tenemos el método burbuja Ahora lo siguiente será pues imprimir los números Bien, vamos a imprimir los números Y para imprimirlos en el orden correcto Vamos a necesitar un bucle algo especial En el que le vamos a poner a i Y que comience en n Hasta que llegue a ser 1 Y vaya disminuyendo Bien, que vaya disminuyendo de 1 en 1 Y acá adentro Pues vamos a imprimir el arreglo Arreglo i Y verás que los números van a estar ordenados Vamos ejecutando Vamos a digitar números al azar y que estén desordenados Supongamos 3 2 5 7 Y 9 Has visto que los números están desordenados Bien, pues ya los ordeno 2 3 5 7 Y 9 Bien, como has visto Los números los Y los escribí totalmente desordenados Y este método burbuja me ayudó a ordenarlos Genial, ¿verdad? Bien Espero que te haya gustado este video Recuerda que aún te queda por resolver un problema más Antes de finalizar el video y pasar al siguiente Además también recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!